bueno mira aquí ya en otro vídeo he cortado la empanadita en dos deliciosas y tienes queso mejor en otro vídeo ya corté aquí el cono pero ves que tiene una forma de cono es más para presentación la forma de cono delicioso empanadita si es total una empanadita tienes que dejarla que el mangú está cocinado de plátano maduro tiene que dejarla cocinar va a coger su color porque el plátano maduro si tuvieras queso aquí saliera de relleno delicioso pero recuerda mi lema cocina a partir de lo que tengas lo que no no te vuelvas loca juega con la comida diviértete con los ingredientes si sabes cocinará diferentes platos con provecho